Por los líderes de la Iglesia, que nos dirijan hacia la luz de la Buena Nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, hear our prayer. Que los que governen en nuestro mundo, lead nos en la forma de justicia y de paz. Te rogamos, hear our prayer. Por los que sufren los horrores de la guerra, que reciban esperanza con las obras de los creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, hear our prayer. That we who hear the good news, be challenged to bring light to our world. We pray to the Lord. Te rogamos, hear our prayer. Hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!